Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de AgriTotal TV. Hoy estamos con la grata presencia de Jorge Giacobbe, encuestador, consultor. Vamos a hablar con él acerca de la actualidad política de la Argentina, nada más y nada menos. Y vamos a empezar a testear cómo viene el ambiente en cuanto a las encuestas y el escenario político y cómo están viviendo los precandidatos a presidente. Contanos un poco cómo viene esta cuestión. Bueno, cerramos hace un tiempito una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la Provincia de Buenos Aires. Con eso representamos el 48% del padrón nacional. Esos dos distritos pesan eso. Y los dos distritos indican lo mismo, digamos. Primero, que el ciclo quillonista está terminado. Una pregunta que venimos haciendo hace algunos años y que nos permitió estimar correctamente el techo y el piso del quillonismo de las elecciones pasadas, que fueron difíciles, dice, usted quiere que el quillonismo gane, quiere que el quillonismo pierda, o le da lo mismo. Y tenemos un 18, 20% de la gente que quiere que el quillonismo gane, un 54, 55% de la población que quiere que el quillonismo pierda y al resto le da lo mismo. Me da lo mismo que no tiende a quillonismo, digamos. Con lo cual, ese 18, 20%, estimamos nosotros que va a ser el piso y el techo del quillonismo, ponga el candidato que ponga. Digamos, ahí, ahí, en la Argentina todavía, en el proceso cultural que cambia, hay todavía una parte de voto direccionado, ¿no? Una presidenta que va a decir, muchachos, vamos con Randazzo, vamos con un Ribarri, vamos con Scioli, vamos con un Potus, y la gente va a ir a votar eso. Eso va a ser 20%, si querés, 22%, un proceso muy parecido al que sufrió Menem en el 2003, cuando se enfrenta con Kirchner y le gana, ¿no? Es decir, ya tenemos en la Argentina una sociedad que aguanta los procesos 10 años y con un nivel de desgaste cuando se van, no se van con cero, ni se van en helicóptero, sino que se van con una parte de la población que todavía los quiere acompañar, entre comillas, como decimos en este negocio, hasta el cementerio, ¿no? Entonces hay que hacer a un kirchnerismo de 20, 22 puntos a men del candidato. Ahora, preguntando ya por candidatos, ¿usted a quién quiere votar? Tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires están mandando a la segunda vuelta a Macri y a Massa. A Macri y a Massa. Y Scioli está en tercer lugar. Es importante esto porque hay una configuración de encuestas que se están utilizando para tratar de posicionar a Scioli como tercero. Que nosotros no lo vemos en nuestros números para nada. En la ciudad de Buenos Aires Scioli mide 11 puntos y en la provincia de Buenos Aires mide 10. Con lo cual es muy difícil que alcance, ¿no? De todas formas, en un escenario de segunda vuelta, supongamos, medidos los tres unos contra otros, Scioli perdería en cualquiera de los dos escenarios. Tanto con Massa como con Macri. Entonces a la segunda vuelta estarían pasando Massa y Macri. Esto configura un escenario, digamos, donde el kirchiorismo con Scioli o sin Scioli está en un brete muy importante. Está de salida, digamos, claramente está de salida. La opinión pública cree que ese ciclo ya terminó. El 60%, 62% de la opinión pública cree que terminó. Incluso muchos de los que lo quieren votar creen que el ciclo está terminado. Y entonces lo que sucede es como una familia, digamos, cuando viene el técnico y nos dice mira, la heladera tuya va a funcionar dos meses más, tres meses más. Entonces vos salís todo el fin de semana a ver heladeras, a ver cuál vas a comprar cuando tu heladera no funcione más. Entonces la gente ahora está en situación de estar viendo cuáles son las marcas de lo que puede comprar hacia futuro, ¿no? Es importante esto porque en los años que no son electorales, a nosotros nos suele pasar que las encuestas tienden a registrar 40 o 50 puntos de indecisos. Este año que no es electoral, pero que se vive como tal, estamos registrando 25 puntos de indecisos, 30 puntos de indecisos en algunos lugares. Con lo cual las percepciones de la opinión pública están abiertas, están abiertas para recibir los mensajes y para evaluar a los candidatos que estén en danza. Por eso todos se están mostrando y están trabajando para hacer una primera colonización de las mentes de las personas, ¿no? Sabemos que las campañas fuertes van a arrancar en marzo del año que viene, pero no es lo mismo operar sobre una población que tiene la mente en blanco, que no tomó ninguna predecisión hasta ahora, que tratar de cambiar una posición inicial o una preposición de alguien que ya arrancó con que le gusta a alguien y tratar de ponerlo hacia otro lugar. Eso a nivel nacional. Ahora, medido a nivel provincial y de jefe de gobierno, se dan escenarios que varían bastante. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Gabriela Michetti tiene 25 puntos electorales y Martín Lustó tiene 15 puntos electorales. Esto es importante porque entonces de los tres competidores que pueden asumir el poder, que la gente ve en condiciones de asumir el poder. Digo tres, sacando UNEN, FAP UNEN, que volviendo a lo presidencial es un esquema político que está en capacidad de representar el voto ético, digamos, el voto de gente que quiere votar algo más honesto, pero que de ninguna manera la opinión pública le asigna capacidad de gobierno. En el focus group que hacemos, Diego, la gente es muy clara, nos dice, mira, yo lo voto a Biner, por ejemplo. Ahora, si mi voto en segunda vuelta tuviera que decidir si Biner es presidente o no, no se lo doy, porque dura cinco minutos. Hay una sensación de falta de capacidad de gobernar, que después es cierto o no es cierto, no importa, pero la realidad se construye en función de lo que la gente cree. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires hay una Michetti de 25 puntos y hay un Lustó de 15 puntos, con lo cual, por ejemplo, Massa no tiene candidato, que es el que está mejor a nivel nacional. Y en la provincia de Buenos Aires se da también una ecuación que es muy rara. Martín Isaborralde tiene 16 puntos, Randazzo tiene 8. Y después, ni Vidal ni Justosi están midiendo nada hoy por hoy. Con lo cual, los que arriba, los que a presidente, están en capacidad de entrar en segunda vuelta no tienen candidato a gobernador. El famoso aparato, digamos. Exactamente. No tienen nadie posicionado. Estamos hablando de que no tienen gobernador en una provincia que pesa el 38% del electorado nacional. Es una gran complejidad. Es una gran complejidad para Massa, es una gran complejidad también para Macri. El caso de Macri es el caso de un tipo que mide 15 puntos en lo nacional y que no logra construir una candidatura de gobernador y que no logra construir una candidatura de intendentes. Eso es un desafío a vencer porque no se puede ir a una elección sin una buena propuesta en los 2.540 municipios que tiene la Argentina, sobre todo en los más grandes, sobre todo en los 24, del conurbano bonaerense. El caso de Massa es el caso de un tipo que mide 28 puntos a nivel nacional, que no tiene candidato a gobernador y que sí tiene algunas candidaturas a intendente interesantes y de alguna potencia. Jorge, hay una pregunta que se cae de maduro y tiene que ver con la opinión pública. ¿Y cómo ha tomado, por ejemplo, el caso Vudú y Chicone? Es decir, cómo esta imagen, vamos a ver cómo nos dirás, del vicepresidente, le cae aún más en contra del gobierno nacional. Mirá, a mí me gusta verlo al revés. Los gobiernos cuando empiezan a tener problemas respecto a la opinión pública con la corrupción es porque ya están desgastados y porque la gente ya les soltó la mano. Cuando apareció el problema con Sueños Compartidos, con Madre Plaza de Mayo y los Joclender, el gobierno era un gobierno que estaba fuerte, que la opinión pública consideraba que nos llevaba hacia algún lugar, había una esperanza. Entonces la opinión pública en ese tipo de situaciones tiende a proteger y tiende a no ver la corrupción. Para ponerlo en el kirchnerismo, si nos remontamos a De la Rúa, podemos ver una opinión pública que quería sacarse al proceso menemista de encima, construyó un presidente europeo con De la Rúa y cuando apareció la información de que los hijos compraban los exámenes en la universidad y estaban las grabaciones telefónicas y las maestras diciendo que era así, la opinión pública no se inmutó. Entonces es al revés, no es que la corrupción en Argentina desgaste los gobiernos, sino que los gobiernos desgastados aparece la corrupción y la opinión pública empieza a buscar excusas para ofenderse. Pero la corrupción todavía no es, lamentablemente, sí lo va a ser, supongo dentro de unos años, pero hoy no es uno de los vectores principales de enojo de la opinión pública. Primero tiene que estar mal el bolsillo, primero me tiene que parecer que esto no nos conduce a ningún lado y entonces me empiezo a enojar por un montón de cosas. Ahora, Vudú tenía 60 puntos de imagen negativa en nuestras encuestas ya desde marzo, cuando esto todavía no se le había complicado tanto. Con lo cual, yo no te podría decir que echa más tierra o menos tierra. Me parece que son síntomas de algo que ya se terminó. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido a AgriTotalTV. La verdad que nos clarifican esto de analizar un poco la situación política de la Argentina. Seguramente vas a seguir viniendo, te vamos a seguir invitando. Bueno, nos interesa mucho saber qué es lo que va a pasar en este 2014, pero fundamentalmente qué es lo que puede llegar a pasar en el 2015. Bueno, no me preguntés por la quiniela, preguntame por lo político, porque si no... Exactamente. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en una nueva edición de AgriTotalTV.